¿Qué tal estaba el avión? Como cabría esperar. Brad, ha sido una locura. Cómo viajar en el tiempo. ¿En serio? Pues, ha sido cómo viajar en el tiempo y acabar sin querer en una dimensión en la que el pasado está sumergido y todo está lleno de percebes y tiburones. ¿Tiburones? De arrecife gris. Eh, pues me pareció muy fuerte. ¿Conrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fleece? A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó. Y como estaba borracho, se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno. Sí, llevo años estudiando. Voy a ir a buscarlo. Oh, y encontramos una bala incrustada. La dejé abajo si quieres verla. Alex, eres como un portaaviones rojo chillón. Se te ve venir a la legua. ¿Te pasa algo? Nada, bestaña. Una mierda. Eres Don Bajón ahora mismo. Julia, ¿eres feliz? Pues sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? Supongo que estoy inquieto por el futuro. ¿Sabes? ¿Ahora qué? Yo creo que nos espera un futuro largo y feliz juntos. De verdad, lo creo. ¿Sabes? Eres lo mejor que me ha pasado. Te quiero, Alex. ¿Sabes dónde están los demás? Voy a por ellos. ¿Por qué no te relajas aquí? Oye, ¿has visto a Conrad? ¿O a Fliss? Estaba... distraído. A por ellos. Vale. Entonces, ¿en cuál es...? Pues eso. ¿Dónde ocurre la magia? En nombre de mi familia, me gustaría pedir perdón por el comportamiento de niñato salido de mi hermano. No, no pasa nada. No me dan bien los niños. Conrad, ¿y las cervezas? Ah, sí, las cervezas. Voy a por ellas. Vale. Ahora que estamos todos, echemos un vistazo a la libreta del piloto. Quizá nos diga qué hacía el avión ahí fuera. ¿Dónde está? En tu maleta. Iré por ella. Oye. ¿Estás bien? Pareces preocupado. Estoy bien. Perdón. Solo estaba embobado. ¿El accidente implica que no podemos bucear más? Lo diré otra vez para que quede constancia. Entrar en el avión fue súper peligroso, obviamente, y el doble de ilegal. Vale. El daño ya está hecho, así que tendremos que mentir para siempre o iremos a la cárcel. Bueno, yo no diré nada. Así que... mañana volvemos. Hola. ¿Esto es lo que creo? Voy a por el día. Eh, casi es la hora de la barbacoa. ¿Y la libreta? La tengo. Ven aquí, Arpía. Cálmate, tigre. Hay que volver. La tengo. No voy a oponer resistencia. Bueno, chicos, mirad esto. Tesoro Manchu. ¿Buscamos un tesoro en el fondo del mar? ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Sí que son coordenadas. Tal vez sea el destino del avión. Podríamos llegar allí mañana. Se llega en un par de horas si el tiempo acompaña. Vaya. ¿Y había algo más? Había un plan de vuelo a bordo que indicaba que el avión era de rescate. Sí. Tras la guerra, convirtieron los bombarderos en aviones de rescate. Y luego lo debieron derribar porque estaba lleno de agujeros de bala. Encontré una alojada en el fuselaje. Y también de botes salvavidas debieron derribarlo antes de soltar todos los botes. Solo faltaba uno. Imprudentes, todos. ¿Perdona? Os dije que lo dejarais todo como estaba. Vamos, ya hemos hablado de esto. No me refiero a la ley. Eh, fueron respetuosos. No, hicisteis lo que os dio la gana. Cogisteis demasiado fuera lo que fuera. Vale. Debimos tener más cuidado. Yo no soy así, lo siento. Vale, quizá. No te conozco. Para empezar, no debisteis haber bajado al avión. Dame al fario. ¿Creéis que podéis saquear lo que queráis y que da igual, pero todo lo que sacas de ahí tiene una esencia? Es como invitar a un fantasma a tu casa. Allá vamos. Nunca lo había pensado así. Es que tampoco piensas demasiado. No habrá oído historias de fantasmas tan guays. No son historias de fantasmas guays. No son para divertirse. Aquí se ahoga gente. Debéis respetar su lugar de descanso. Desde luego. Brad, ¿una historia de terror? Sí, escuché una historia. Pasó justo aquí. Adelante. Nos vendrá bien pasar miedo. Oigámosla. Seguro que cuentas una buena historia. Es un poco retorcida. Danos pesadillas. Vale. Empecemos. Esta historia es real y pasó aquí cerca en un viejo faro. Típico. Espera. ¿Que es real? ¿Dónde la oíste? Si de verdad queréis saberlo, la copié de las páginas putrefactas de una vieja y terrorífica revista de avión que estaba leyendo de camino aquí. El faro estaba sobre un atolón, aislado del resto del mundo. Una luz solitaria en la noche. Refugio de marineros. El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa. Una mañana nublada se encuentra una mujer cubierta de sangre tambaleándose en la playa. Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando. Mientras la lleva corriendo al faro, le pregunta de dónde es. No pierde el tiempo. Qué listo. Solo piensas en una cosa. Ella responde. Vivo aquí, en el faro. Mis padres están ahora arriba. Giro. Por supuesto, el farero dice que no, que lleva años viviendo solo. La mujer se pone histérica e insiste en su historia. Vale. Por lo que suben al faro y arriba encuentran a una mujer y un hombre brutalmente asesinados con un hacha. Siempre un hacha. Como si la gente la siguiera usando. Yo solo me remito a los hechos. Hechos pedacitos con un hacha. Qué asco. Vale. Así que... ¿Quién lo hizo? La mujer dice. Fue mi marido. Se gira hacia el armario y dice. Está ahí. Claro, el marido. Por eso siempre he tenido mis dudas sobre el matrimonio. Así que el farero se acerca al armario. Abre la puerta y... Sí, hay un hombre. Pero se ha rajado la garganta. Horrorizado. Se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad. Más cerca. Más. Y descubre su propio rostro. Los ojos se salen de sus órbitas y grita. ¡Eso es horrible! ¡Kachan! ¡Sorpresa! Buena. Muy buena. Ha estado muy bien. Es una pasada. La contaste mejor la última vez. Pero bueno. Vale. Ya os habéis divertido. Deberíamos entrar si avecina un temporal. Ah, ah. No, no. No. Conforme al reglamento naval debemos tomar una cerveza más antes de planchar la oreja. ¿Qué reglamento es ese? Es un protocolo regulador e institucional ordinario de la subdivisión 1099. Ajá. ¿Dónde lo has leído? Internet. Así que has encontrado una web que dice que bebas en cualquier contexto. Sigo órdenes, señora. Me gusta esta página. Alto y claro. Y me voy.